las manchas aparecen cuando el pigmento melanina el que da color a nuestra piel se acumula en una zona determinada causando una hiperpigmentación aparecen por varios motivos desequilibrios hormonales como el embarazo o los anticonceptivos factores genéticos fármacos y una exposición solar excesiva y sin fotoprotección por ello recomendamos utilizar un protector solar todos los días del año incluso los días más nublados no hay que olvidar que parte de la radiación atraviesa las nubes y también los cristales además la luz emitida por los dispositivos electrónicos también puede ser responsable de la aparición de las manchas las ampollas de sp bright de macider reducen y previene las manchas unifican el tono y aportan mucha luminosidad combinan la acción antioxidante de la vitamina c con la acción despimentante del ácido tranexámico se utilizan como primer paso después de la limpieza y son aptas para todo tipo de pieles proteste screen spf 50 es una crema facial fluida para todo tipo de pieles con ácido hialurónico y protoglicanos que van a aportar mucha hidratación y silicio que va a proporcionar elasticidad a la piel tienen filtros de amplio espectro y se utiliza como último paso en la rutina de día